Gastor es una palabra, señorías, que en el lenguaje político español señala una manera de gobernar, señala una época y señala un estilo. Fue un regalazo de todos los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas mensuales cada vez que les llega la factura del gas y que en principio podrían seguir pagando durante 30 años. Gastor iba a ser el gran depósito de gas natural en España, lo aprobó un gobierno del Partido Socialista en el año 2008 y fue puesto en marcha en 2012 por un gobierno del Partido Popular. El proyecto fue concedido a una sociedad participada, qué casualidad, por el grupo ACS de Florentino Pérez. ¿Cuánto costó Gastor? Pues costó muchísimo más de lo que dijeron en la concesión, un clásico en la política española. Se presupuesta con un dinero, pero después llegan los sobrecostes. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Gastor se paralizó. ¿Por qué? Por los terremotos, los terremotos provocados en la zona en septiembre de 2013 por las inyecciones de gas. Más de 500 seísmos según el Instituto Geográfico Nacional. Es difícil dormir pensando que en cualquier momento esto puede hacer pum. Primero somos la humanidad y no el negocio. Y así vivimos. Ni un temblor en ninguna casa. Y ahora viene la gran pregunta, la que interesa a los españoles. ¿Quién paga la factura? Las plataformas ciudadanas exigieron a ACS, la empresa de Florentino, que devolviera los 1.350 millones que recibió como indemnización tras el desastre y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no tenía que haber percibido, se acuerdan, de la cláusula patriótica. Una organización bolchevique, la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que la factura del desastre se seguirá socializando entre todos los españoles hasta alcanzar 4.731 millones de euros. Que alguien eche una bandera encima de todo esto porque huele fatal. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con 4.700 millones de euros que los españoles están pagando a Florentino Pérez? Se podrían financiar más de 3 millones de becas, se podría asegurar el funcionamiento de casi 29.000 camas hospitalarias durante un año y se podrían comprar la friolera de 18.500 aparatos para hacer mamografías. Señorías, no hay bandera que tape esta vergüenza. Nosotros pedimos solamente dos cosas. La primera, que el Gobierno cumpla con su obligación y exija a ACS, a la empresa de Florentino, cualquier día que pasen por el palco del Bernabéu, que devuelva los 1.350 millones que son de los españoles. Y la segunda, después de esto, sería una vergüenza que Florentino Pérez volviera a recibir una concesión pública. Nada más.